Es como que de la nada me dicen, este, llego, pero no encontramos a nadie en la casa, o sea, justo no estaban ni compañeros de casa ni nada, y bueno, este, vamos a regresar el pedido a la persona que lo envía, y es como que, what? Porque normalmente, normalmente cuando no hay nadie, o sea, simplemente cogen el pedido y lo dejan en una filial, y hay como un montón de filiales, literal, para que lo pueda ir yo a recoger, no literalmente volver a enviárselo al, 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 no sé, ¿no? El que me lo envió. Ya, pues, tuve ese tema ahí, tuve que escribirle a, por Amazon, el, el vendedor, y ya, bueno, por lo menos me puedo solucionar rápido, pido perdón, o sea, al final no es su problema, o sea, no es su problema de, o sea, no es un tema de ellos directamente, sino que es un tema de, de HL, que se pasaron de cracks, porque siempre te, o sea, si no estás, te dejan tu hojita que dice, ¿dónde lo tienes que recoger? ¿Qué día lo puedes pasar? ¿Desde qué día puedes recogerlo? Pero no, esta vez les llegó el poto, y bueno, no sé, hasta ahora pura, mala, mala experiencia, porque ya me ha pasado antes, dos veces he pedido algo, y, ese algo, si entraba en la, en la cajita donde puedes poner las cartas y todo, y, estos recontra cracks, que en vez de ponerlo en mi cajita, lo pusieron en el del, o sea, o sea, en mi casa hay como que varias cajitas, pero obviamente todas con nombre, y obviamente he puesto el nombre a la hora de enviar el pedido, este, y la cosa es que, obviamente, ahí sale, o sea, en qué cajita tienes que dejarlo, pero nuestros cracks, lo dejaron en la otra cajita, de, que es de las otras personas que viven acá, porque, no, juh, bueno, gracias, gracias por tanto, no, no, si, yo, yo, saikeando, literalmente, diciendo, no puede ser, no me ha llevado el pedido, ya fue, al final ahí está, o sea, solo que estos son, los dioses del metagaming, y, ya, a ver, a ver, a ver, que no sea gol esto, o sea, si ahorita nos meten gol, ah, yo empiezo con el terror, porque siempre que te meten gol, cuando queda, no mucho tiempo, o sea, no queda tanto tiempo, pero tampoco, tampoco en rocket, significa que, se vienen tiempos oscuros, se viene, se viene, o la mejor remontada de su vida, y, yo lloro, o bueno, no puede pasar nada directamente, ya, pero, pero bueno, pero normalmente, es, que se viene una remontada, ¿sabes? o sea, es que a veces me han metido una remontada, que es para llorar, o sea, es para, o sea, o sea, si, eso, para sufrir, a ver, a ver, pase, ahorita ese punto, ya que, como yo, tanto rato jugando, es como que juego por inercia, o sea, no estoy realmente, no creo que estoy realmente concentrado, así, estoy más concentrado en hablar, prácticamente, que en el juego en sí, no se la cree ni él, no se la cree ni él, como entró, no se la cree ni él, yo sé bajatangas, la gente también tiene unos nombres, que yo flipo, ¿eh? flipante, literal, flipante, tengo que llegar a ese boost, es alucinante, como hace un rato, literalmente, estaba hablando, de que, a veces, te pueden hacer unas remontadas increíbles, y bueno, y bueno, eh, xd, bien, bien que lo choqué, porque si eso llega a ser gol, eso, no, no, uy, si el, si el pata ahí le da bien, o sea, era gol sobrado, ya, a ver, pásala, uy, no me esperé, no, 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 sácala, por favor, va a este crack, 2, 1, esto, anda, recunda crack, pasa, 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 , ya bueno, recibíta solo, pero, el pico de Celes, y la salvo, dale, por favor, Dale no, dale no Pero... No sé si que me deses toque Uy Eso llegaba Así no le doy ahí Mis ojos acaban de sangrar prácticamente Dale por favor compi Casi me explota ese pendejo Bueno como dice la frase Goles que no haces Goles que Goles que Ay me la comí entera Ay 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 Por favor No Casi se las hago No puede ser 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 No puede ser